Vamos a hablar ahora un poco, nos metemos más en lo que es la política, además de, por supuesto, el impacto que está provocando la economía sobre la gente, a ver qué decisiones están tomando. Yo comentaba recién la disparada de la canasta para mantenerse como clase media en la ciudad de Buenos Aires y el gran impacto que está teniendo el consumo, la caída del consumo, y lo vamos a conversar ahora con Santiago Giorgetta, director de Proyección Consultores. Santiago, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches, bien. Bueno, estaba siguiendo ahí un resumen de un reporte que ustedes sacaron, que también refleja, bueno, muchos datos sobre la pérdida del poder adquisitivo de la población, sobre todo uno muy impactante que es dos de cada tres familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. Así es. Estos datos se desprenden del último estudio de opinión pública que hicimos a nivel nacional, que los hacemos en la primera quincena de cada mes, este es el de junio, los datos en el mes de junio, ahora en días nomás estaremos compartiendo el mes de julio, pero como bien vos decís, los números de junio ya son preocupantes, entendemos que los de julio van a ser aún más preocupantes, porque primero, que esto para mí hay que aclararlo, por lo menos en nuestros informes, la inflación sigue siendo el principal problema de los hogares en la Argentina, más del 50% de los encuestados nos responden que es su principal preocupación, segundo, y que viene creciendo de forma alarmante, son los bajos horarios y los bajos ingresos familiares o personales, o el 36,7% que, por muy poquito, pero desplazó a la inseguridad, un tema latente en la opinión pública argentina, siempre se mantienen los primeros tres lugares de preponderancia, que hoy se ubica con 36,3%, y el desempleo, que es lo que porcentualmente viene subiendo con más fuerza, porque en el mes de diciembre se ubica por debajo del 8%, y hoy ya se ubica en torno al 25%, o sea, uno de cada cuatro argentinos teme quedarse sin empleo, sin trabajo, o no encontrar un trabajo que le permita tener una estabilidad. Una estabilidad que, como bien vos decías, es muy difícil, porque como se tituló, tres de cada cuatro familias argentinas, tienen dificultades, y yo diría grandes dificultades para llegar a fin de mes, hay una capacidad de ahorro casi destruida en nuestro país, solo el 6,3% indicó que puede ahorrar, y menos del 30% dice que le alcanza para llegar a fin de mes con lo que se necesita. Casi el 40% nos dice que tuvo que achicar gastos para llegar a fin de mes, y directamente el 28% no llega a fin de mes. O sea, datos económicos alarmantes, preocupantes, y que con lo que fue del mes de junio al mes de julio, todos los indicadores enteraron, entendemos que la situación socioeconómica va a estar bastante complicada. La semana pasada informábamos que el consumo de carnes cayó en niveles históricos. Hay gente señala que el consumo per cápita estaría en el nivel más bajo de los últimos 100 años. Ustedes en el relevamiento en el área metropolitana también observaron esto, y no solo en carnes, ¿no? No, no, sino en diversos rubros. Hay una cuestión que es muy impactante, que es bueno, como yo te decía recién, o sea, los que nos dicen que tienen que achicar gastos para llegar a fin de mes, la gran mayoría no son que están achicando gastos como cuestiones recreativas en general, sino que están achicando gastos en lugares de primera necesidad, como puede ser la carne, como pueden ser los medicamentos, como puede ser compras de primeras marcas, segundas marcas, y hoy están aquí entre terceras y cuartas marcas. Hay una cuestión económica muy grave. Me parece que el gobierno no está queriendo ver esta realidad, pero sí hay que decir que lo que cayó en este mes, lo que nosotros registramos fuerte fue la expectativa, de cómo va a estar la economía en los próximos meses, solamente el 35% cree que va a estar mejor, casi el 45% cree que va a estar peor, o sea, eso es lo que viene cayendo, y lo que cae también es el optimismo, que pasó de un mes del 42% al 35%, que crece la incertidumbre. Más del 41% de los argentinos hoy creen que el rumbo del país es incierto, y si querés, para por ahí adelantarnos, en una manera de decir lo que va a ser el informe de este mes de julio, todas las veces que el dólar pegó a algún tipo de salto, en la opinión pública se le dio reflejado fuertemente. Entonces, lo más probable es que veremos que todos estos indicadores que vamos nombrando, como cuál es el rumbo de la economía, acá se empieza a polarizar el 38%, el 38,6% cree que es incorrecto, y el 38,5% cree que es correcto, o sea, números altos que creen que es correcto todavía, pero bueno, estamos teniendo turbulencias en materia económica, yo hago las compras diarias, tengo tres hijos y voy al supermercado toda la semana para venderías, estas últimas semanas, estas últimas dos semanas, hubo aumento en casi todos los productos, y aumentos que se sintieron, así que bueno, me parece que si el gobierno no empieza a prestar atención, se va a complicar, por lo menos por ahora, en términos de opinión pública. Santiago, aprovecho también tu rol de consultor político, se firmó finalmente este pacto de mayo, 18 gobernadores, no estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿qué significado puede tener este pacto? A ver, hablando como consultor político, hoy la consultoría, el mainstream, si querés, como le dicen de forma un poco graciosa a la patria consultora, tiene una teoría de que en el próximo futuro cercano, que es el año que viene, lo que se va a empezar a discutir es el Miley o el Anti-Miley, quién está de un lado y quién está del otro, respecto a todo lo que estamos viendo y analizando, en eso hay una coincidencia bastante importante. ¿Qué vemos en esto del pacto? Que quienes fueron a firmar el pacto, esos 18 gobernadores que se prestaron a la foto, que se prestaron a sentarse con Javier Miley, a firmar un pacto que, me parece que acá Kicillof dijo algo muy acertado, que en ese pacto, lo mismo que en las leyes que se aprobaron en el Congreso de la Nación, no hay ningún punto que beneficie directamente, en este caso con la provincia de Buenos Aires, o lo podemos extender a cualquier provincia, pero no hay ningún punto que beneficie a los trabajadores, ni a las grandes mayores argentinas, sino todo lo contrario, es algo que está casi hecho y escrito para beneficiar a las pequeñas minorías en este país, y me parece que cuando se empieza a derimir esta cuestión electoral de polarización, que el gobierno está trabajando sobre eso también, entre a favor de Miley y anti Miley, bueno, si me pusieron la firma, o como se dice en el barrio, que me pusieron el gancho, me parece que van a quedar manchados, y que les va a ser muy difícil separarse de lo que va a ser, mostrarse como anti, más allá del consenso democrático que quieran expresar, va a ser muy difícil para ellos mostrarse como anti, sobre un gobierno que va a tener recién van seis meses, y está teniendo muchos problemas económicos, si bien Javier Miley creo que es su mayor virtud en relación a su propia vez electoral, donde dijo que los primeros seis meses iban a ser difíciles, pero después iba a haber mejoras, bueno, después de estos seis meses difíciles, empezamos a ver que no va a haber mejoras, sino que van a seguir, vamos a seguir atravesando crisis, va a ser cada vez peor, entonces ese costo de haber ido a firmar el pacto, de mostrarse junto a Javier Miley, respecto al próximo año electoral, me parece que va a ser, en un punto para estos 18 gobernadores, y sus representaciones políticas, un punto difícil de sortear. Teniendo en cuenta que el partido justicialista, el peronismo está como buscando el liderazgo que justamente lo posicione como adversario de Miley, pensando por supuesto también en las legislativas del año próximo, y además de Kicillof, ¿te da la impresión de que hay otros dirigentes opositores que pueden tomar esa aposta? Y en principio podemos repasar, si querés, a los gobernadores que no fueron haciendo el pacto, que hoy se me vienen ahora a la cabeza, Silvio Fram, Niquela, Mereza Tierra del Fuego, no quiero hablar de ninguno, pero bueno, pero más allá de eso, después en nuestros números, en nuestros informes, los datos que nosotros tenemos, bueno, hoy Kicillof aparece como el principal referente de la oposición, con bastante distancia entre el resto, y que aparece segundo, y viene siendo por ahí un poco la sorpresa, Leandro Santoro, más que nada porque es el único dirigente, si bien su imagen no está mal, es casi 31% de imagen positiva, con 37% de imagen negativa, y un desconocimiento todavía más del 20%, y es el único dirigente opositor que tiene un diferencial positivo, corto, chiquito, pero positivo, ahí hay algo, es el emergente. Después no hay que descartar, o sea, Álvaro Quicillof es el dirigente que mejor mide, a nivel país, está bien valorado en la provincia de Buenos Aires, la gestión, que nosotros entendemos siempre que es lo más importante, y a quien no hay que descartar nunca, es a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, cuando uno ve la tabla, como si fuera la pole position, de quienes son los dirigentes con mejor imagen, está primera Victoria Villarroel, segundo Javier Milei, tercera Patricia Bullrich, cuarto Kicillof, y quinta la expresidenta Cristina Kirchner, con un 39% de imagen positiva, y un 57% de imagen negativa. Ahora, ese 39% de imagen positiva, que lo mismo que requisitó, si querés pasamos por ahí a analizar los votos que obtuvo Quicillof, en la última elección, y nos vamos a proyectar a lo que va a ser la legislativa, bueno, 37 puntos, 38 puntos, hasta casi 40 puntos, en la próxima legislativa, en la provincia de Buenos Aires, me parece que ese espacio lo va a firmar con las dos manos, me parece que es un espacio que tiene una capacidad electoral, todavía muy muy potente, que tiene una atracción muy fuerte, muy vinculante sobre lo emocional, que es Cristina Kirchner, tiene una atracción muy vinculante sobre esta nueva dirigencia que está expresada en Axel Kicillof, que me parece que entre los dos genera una dinámica que puede ser muy beneficiosa para, hoy llenó unión por la patria, no sé si tengo otro nombre, que entre esas dos vertientes pueden lograr una síntesis, me parece que le va a hacer muy bien al peronismo, y le va a hacer muy bien a la oposición, que hoy no encuentra por ahí un referente de mucho peso, y que eso le da margen todavía al gobierno, para tener algún margen de maniobra, que quizás nos parece en un punto exagerado. ¿Además de Kicillof hay algún otro gobernador opositor que sobresalga a la hora de las mediciones? No, recién el que va a aparecer un poco más abajo es, no es gobernador, pero bueno, varios lo toman así, que es Jorge Macri, pero tiene una imagen que era muy buena, 36% de imagen positiva contra 42% de imagen negativa, y recién aparecen Maxi Pujaro y Yarsora de Córdoba, o sea, Pujaro es tanto fe, Yarsora de Córdoba, pero dos con menos de 30 puntos de imagen positiva, con una negativa casi a la par, ya una imagen polarizada, Yarsora de un poco más de imagen negativa, y con un nivel de desconocimiento amplio, amplio que bueno, que deberían trabajar, porque estamos hablando de más de 40 puntos, casi 45 puntos de nivel de desconocimiento, para dos actores que bueno, son dirigentes políticos de primera línea, hay otros dirigentes que tienen muchísimo más nivel de conocimiento, pero no tienen estos grados de imagen. Y después bueno, me parece que el centro, con Marqueado le gustó a la cabeza, es algo que no va a suceder, fíjate que ese, digamos, es el abanderado de, me opongo a una ley, pero la voto igual, o sea, la racionalidad política, si querés, entre comillas, o la moderación de poder darle gobernabilidad al gobierno, bueno, es el dirigente que hoy, peor mide, 24,5% de imagen positiva, contra el 55% de imagen positiva, me parece que la política del Tero, no sirve para nada, si no hay nitidez, si no hay claridad, se diluye. Santiago, gracias, que te vaya muy bien. Gracias, usted está bien. Ahí estaba Santiago Giorgetta, consultor político, director de Proyección Consultores. Gracias. Gracias. Gracias.